Buenas tardes José, así es, este es un torneo que se celebra a nivel internacional y ya lleva 20 años aquí en nuestro valle. Reúne a jugadores de lo largo de todo el estado de California y también a algunos que vienen directamente desde Oaxaca, México. El juego de la pelota nació en el año 1400 antes de Cristo. Para cualquiera de un mexicano que quiera venir a calzarse el guante, les aseguro que ese se va a interesar por el juego de pelota porque lo traemos tenis. Esto incluso para quienes han dejado su país de origen como Gustavo. Gracias a Dios mi papá me lo inculcó y mi papá quiso tener su equipo completo y gracias a Dios lo logró teniendo sus cinco hijos. Desde pequeño él jugó a la pelota, pero al emigrar a Estados Unidos lo dejó y se dedicó a trabajar instalando pisos por siete años. Pero retomó el juego y se convirtió en uno de los mejores de California ganando el torneo internacional en el 2009. Cada año justamente aquí en esta cancha del valle se reúnen diferentes equipos de diferentes regiones, incluyendo unos que vienen directamente desde Oaxaca, México, para jugar y honrar esta tradición ancestral. Era un sueño poderlo realizar aquí en este país. Agustín es el organizador del torneo. Su abuelo, su padre y luego él siguieron la tradición del juego de la pelota, que él le pasó a su hijo y ahora con la ayuda del consulado mexicano, el presno a las generaciones jóvenes de hispanos en el valle. A todos los papás que se interesen a que sus hijos aprendan el deporte de la pelota mixteca, no necesariamente necesitan ser del estado de Oaxaca. La pelota mixteca se juega con la mano. Requiere de gran fuerza para manejar los guantes de más de cinco kilos y una contundente pelota. Y sobrevivió a la conquista española. Nuestros antepasados que no quisieron ser dominados se fueron a las montañas llevándose toda su cultura y dentro de ellas el juego de pelota. Fidel tiene varios años viajando de Oaxaca a Fresno. Él fue jugador y ahora es presidente de la Asociación de Deportes. Este será el último campeonato de Gustavo. Pero dice que no es el final. Quisiera apoyar para nuevas generaciones si pudiera. Esta asociación con esta cancha aquí en Fresno dice que ellos están permanentemente con las puertas abiertas para todas las personas que quieran aprender sobre el deporte o practicarlo, sean niños o sean adultos que quieran participar en el torneo. Para más información ustedes pueden ir directamente a la página de Facebook de la organización que se llama Pelota APM Fresno. Todos estos servicios, los torneos y las clases son completamente gratuitos. En vivo desde Fresno, Libertad Pedraza, Noticias Univision, 21.